¡Ay! ¿Qué decías? ¿Le pasó con la luz? Le gusta ver el arbolito. ¡La luz! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Diciembre 2018. ¡Mamás! 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 Esmeralda, ¿te gusta tu arbolito? ¿Te gusta tu arbolito de Navidad? ¿Do que? ¿Qué? ¡Mir! ¡Mir! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¡Esa! ¡Mir! ¡Tú activa! ¡Tá! ¡Hasta! 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 ¡Guau! ¡Mmm! ¿Tas oces? ¡Yup! a ver vamos a ver y a su lado y a su lado bye